Pa' después me hallo porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedacos No importa que nos critiquen Ella que pilla otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone flicky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaeton la pone flicky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celo, una vez se reporta, yeah Dicta y con la nalga redonda pa' la mesa que llegan Es la mesa que adornan Se llevan el tipo en el panty Hoy andan sueltas y todas son chanty Sale en una pared pero le sale de grande Y cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche si era de día Estábamos a lo oscuro, nada se veía Luego me requiso como la policía Aclamó marihuana con la bebida Si no paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dijo de ser un pulito, ¿qué tal es? Pedió un piquito, qué chimba, se siente su boca De tanto perrear ya no sobra la ropa debajo del hoodie Qué rico me toca, se le está yendo la mano pero me chorra El reggaetó la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city Me dice que me veo cara Yo posee vestido de marca cara Y saben que si bajas, ven y no salen Irme en casa Quieren pero ella se hace Juega el rumbo de la base Y me eleva por otra fase Soy una muñeca, soy un pussy exclusive Unas que brillan como el diamante del ilusit Yo no quiero un hipercorontosis Yo me fumo uno que se huele a tan rusty Encima una joyería Conmigo no hay tontería Encima una joyería Pare con una joyería Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Poco Chanel, llego al hotel, prendo un bate, chocolate Yo soy la que da la clase, bate un papel Patear, esas de las que le gusta jugar con mi mente Luego siempre ella conmigo se termina fatal Tiene unas amigas, son de mentira y las convenzo Para que ellas de mía a ti ya te puedan hablar Si tú sabes cómo soy, que yo mentiras no las cuento No me dejo para nada, en parco se puedo romper En cuatro fácil todo ese monumento Me gusta vacilar y tú sola hablas en mano Si vienes conmigo, Chanel en la mano Tengo soldados trescientos como espartanos Una verdad como un piano Me dice que me veo cara Baby, eso es la percha, lo llevo con arte Me dice que soy como rara Podría ser modelo de un vídeo de antes Flow 2000 Primi en los tiempos de antes Flow 2000 Y original y yo farsante Original But yo Posí que Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 Vestida Flow 2000 Yo vestida Flow 2000 La baigual De Fallual Con el producto 22 Barcelona Free Sufjan, hoy es Free Mustafa, ya Free El Fa, hoy es Free Mustafa, ya Bacar la ve y la jota la ve Música Música Música